Música Estimados alumnos, mi nombre es Katerine Joseph, soy coordinadora del Taller Global Leadership Skill y Misiones Académico-Empresariales en el Vicerrectorado Internacional. En esta oportunidad quiero invitarlos a participar de nuestro programa Taller Global Leadership Skill está próximo a iniciar el 24 de mayo. También quiero invitarlos a participar de la Feria Internacional donde vamos a tener un stand y ustedes van a poder recibir toda la información acerca de este taller. Este taller es un prerequisito para que ustedes puedan realizar cualquier experiencia en el extranjero. Los espero el 20 y 21 de mayo en el Coliseo de Ucil de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Gracias. Música